Bueno, en este momento vamos a iniciar con la charla sobre principios de diseño de experiencia de usuario. News Media en Mobile. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jalo Vargas y soy ingeniero informático de gestión, pero trabajo día a día en todo lo que tiene que ver con diseño de experiencia de usuario e interacción. Estos son los tópicos que vamos a ver en esta charla. Ahora, comenzando por diseño de producto, Ux, construyendo productos enfocados al usuario, contenido masivo en contexto mobile y usabilidad y pruebas de usuario. Antes que nada, Ux, es la abreviación a User Experience, experiencia de usuarios por sus siglas en inglés. Y bueno, empezamos. Diseñando un producto. Lo que les quiero, primero que nada, hablar es sobre la importancia del diseño como tal. Todo lo que nos rodea actualmente en nuestra vida, desde la silla hasta este espacio, la computadora, o inclusive un sitio web o una página mobile, tiene bastante que ver con el diseño. Cómo funciona, cómo interactúa con la persona. El diseño puede ser súper clave en cómo la persona percibe un producto. Por ejemplo, he puesto dos fotos en esta pantalla. Una que tiene que ver con un papel higiénico de forma cuadrada y la otra en una taza de café. Les voy a explicar cómo con simples cambios de diseño puedo hacer que la experiencia del usuario cambie completamente en torno a un producto. Todos conocemos que el papel higiénico clásico es redondo, es blanco, es suave, o lo que sea. Y el problema principal con este producto es que cuando jalo, digamos, el papel higiénico, como es una circunferencia, jalo y me sale cualquier cantidad de papel higiénico sin importar lo que yo realmente necesito sacar. Puede ser que me saque un solo pedacito, pero como es una circunferencia, se va a salir todo lo que yo no necesito. Con este diseño, un diseño de papel higiénico cuadrado, por dar un ejemplo, realmente hace que al momento de estirar se trabe el papel higiénico y solamente salga lo que yo necesito. Y voy sacando o jalando dependiendo de lo que yo realmente necesito. Por ejemplo, la segunda parte, la segunda foto que tenemos aquí es una foto de una taza de café con té. Bueno, una taza de té. Todos sabemos que el té se hierve, ¿no verdad? Y el color normal del té cuando se hierve es color rojo. Con un simple, digamos, piquete de diseño, que es poner una circunferencia color rojo, esto es un indicativo, una especie de feedback para la persona que va a tomar té que puede utilizarlo de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, se ve bonito una circunferencia roja que está al lado del café, pero tiene una función más allá de eso. Por dar un ejemplo, marcar la pauta de cuál es el promedio que yo quiero que se coaccione el té. Por ejemplo, hoy día lo quiero más rojo que mi circunferencia o hoy día lo quiero menos rojo que mi circunferencia. Simplemente un solo color al lado de un solo producto que ya tengo en mente un solo color, pero no tengo algo con qué medirlo, me da la idea de cómo poder medirlo y cómo poderlo hacerlo a mi propio gusto. El segundo que tenemos es de la experiencia del usuario al diseño del producto. La visión del producto. La experiencia del usuario va más allá de lo que tiene que ver con un diseño tradicional, que es el diseño gráfico o hacer simples wireframes o desarrollar un producto o simplemente tener una idea y decir, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer de esta manera. La experiencia del usuario es una visión holística de todo lo que perciben las personas o el usuario de un producto al final del día. Por dar un ejemplo, digamos el Xbox, se me ocurre. Todos han jugado a Xbox alguna vez, me imagino acá. El Xbox tiene juegos chéveres, tiene gráficos chéveres, pero ¿qué pasaría si es que el control del Xbox no fuera lo suficientemente cómodo como para poder jugar? ¿O qué pasaría si la red, el internet, por ejemplo, la conexión que tienes para interactuar con los juegos en línea fuera demasiado mala? Realmente cada componente, cada pequeña cosa te crea toda la experiencia del usuario y todo eso es súper importante. El contenido, bueno, todos sabemos a los que estamos en esta industria que el contenido realmente es el rey. Digamos, en un sitio de noticias, el contenido obviamente es el rey. Yo puedo tener un diseño feo, inclusive puedo tener una página mal programada o puedo tener una navegación terrible, una estructura terrible, pero si es que tengo un contenido realmente valioso, la gente va a entrar al sitio web y le va a dar valor. Solamente porque el contenido va a ser realmente importante o tiene que ver con lo que yo estoy buscando en ese momento. Y bueno, y mencionando un poco antes, o sea, mencionando lo que estaba diciendo un poco antes, la percepción final holística y su relación. La palabra holística se refiere a el conjunto de todas las cosas que se van sumando para generar una experiencia. Sin embargo, hay algo bien importante que quiero recalcar aquí, que lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. El todo no es igual a la suma de todas sus partes. Como todos saben, un sitio web está compuesto por algunos factores. Por la funcionalidad, por la arquitectura de la información, por el contenido en sí, que es lo más importante, que era lo que ya había mencionado. Por el diseño, por la información que el usuario ingresa. Si es un formulario, el usuario también puede ingresar la información y genera datos, por dar un ejemplo, Foursquare o Facebook. El contexto mobile, si hablamos de aplicaciones que tienen que ver con celulares. La usabilidad, qué tan seguro es un sitio web. Cómo genera el feedback, el sitio web para retroalimentar las acciones que está haciendo un usuario. La ayuda que te pueda brindar el sitio web con respecto a lo que estás haciendo, si es que estás trabado, cómo te puede ayudar. Inclusive la parte social o de marketing. Todos estos son componentes imprescindibles para hacer, digamos, un sitio web completo. Pero lo que quiero recalcar es que no por tener la suma de todas estas cosas, mi sitio web va a tener una experiencia súper chévere. O sea, al final del día, si una falla o su relación como tal, como holísticamente hablando, no se sincroniza o no va en armonía, simplemente la experiencia va a ser fatal. O sea, puedo tener una página como Amazon, que no es tan bonita, pero funciona súper bien, me hace recomendaciones y yo compro lo que quiero, pago y todo. Pero si quiero devolver algo y los de Amazon me responden, me llaman, sabes que no te vamos a poder devolver, sorry, te quedas con lo que gastes. Ya eso, hasta ese nivel llega la experiencia del usuario. Bueno, un poco entrando en definiciones concretas, la experiencia de usuario es la forma que tiene un usuario de percibir la interacción holística y global con un sistema. Es más o menos lo que estaba mencionando en los casos anteriores. Ahora, hay un término que se confunde bastante con lo que tiene que ver con la experiencia de usuario y tiene mucho que ver con ella, que es la usabilidad, pero son cosas completamente diferentes. La usabilidad sería la facilidad con la que un usuario puede alcanzar sus objetivos a partir del uso de una herramienta. Puedo tener una página cuya experiencia de usuario sea fantástica, o sea, puedo tener un buen diseño, puedo tener un contenido increíble, pero de alguna manera le falta algo de usabilidad. O sea, el botón en vez de ser grande es chiquito, pero de todas maneras la experiencia general puede ser satisfactoria porque realmente cumple con mis expectativas o lo que yo estoy buscando hacer. La usabilidad es como que un principio más específico. Es qué tan fácil se me hace hacer una tarea en específico, se puede decir. ¿Cuáles son los objetivos de UX? Que es lo que había mencionado antes, experiencia de usuario, en sus siglas en inglés. El primer objetivo sería diseñar enfocado en lo que el usuario necesita y no lo que creemos que quiere. Esto aquí es súper importante. Por ejemplo, cuando estamos creando un producto, estamos en una empresa o queremos lanzar un producto por nuestra cuenta, una startup o lo que sea, nosotros tenemos una idea de qué queremos que haga. Pero sobre la marcha la gente va a empezar a decir, oye, pero ¿sabes qué? Es chévere si le pones esto. Y si le metes esto, sería chévere si le pones esta otra cosa. Hasta tú mismo llegas a pensar eso. ¿Sabes qué? Mejor si le pongo esto, pero esto aquí no está completo si no le pongo esta otra cosa, si es otra cosa. Y al final terminas con una cosa que tiene mil y un cosas y que nunca la vas a poder terminar de hacer. Pero inclusive eso no está tan mal si es que realmente esas mil cosas las necesita un usuario. Ya vamos a ver técnicas o tácticas que podemos encontrar para identificar qué cosas necesita un usuario. Pero sí quería dejar súper en claro eso. Diseñar una experiencia de usuario es diseñar algo en función de las necesidades concretas, lo que un usuario quiere y no lo que nosotros asumimos que debería querer porque sí. Lo segundo es entender a los usuarios, el negocio y la tecnología para diseñar. No basta con simplemente decir, bueno, ya hice mi estudio de mercado, mi estudio de usuarios, esta es mi audiencia objetivo y los entiendo perfectamente. Sino que también tengo que entender, y de hecho voy a mostrar también un gráfico más adelante de esto acá, también tengo que tener muy en claro cómo funciona mi negocio y la tecnología que voy a utilizar para que todo sea convergente y tenga una experiencia completa. Puede ser que mi negocio tenga un modelo súper chévere y que los usuarios realmente no se acomplen a ese modelo de negocio. Quiere decir que el producto como tal va a fallar. O sea, tal vez sea chévere para los usuarios, pero para mí que yo creé el producto no va a funcionar tan bien. ¿Y qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa si yo no investigo bien la tecnología o no hago realmente el análisis profundo de hasta qué alcance puedo tener, hasta qué profundidad puedo llegar con tal tecnología? Puede ser que mi modelo de negocio sea súper chévere, puede ser que entienda completamente a los usuarios, pero la tecnología no me va a dejar hacer completamente nada. Y bueno, y lo tercero y una de las cosas más importantes es comprender cómo el producto debe crecer. Un caso bien que a mí me gusta bastante es la forma en cómo Apple desarrolla el producto completo del iPhone. Ellos pudieron haber cogido y sacamos un celular nuevo y sacaron todas las funcionalidades que tiene realmente Android, que tiene Blackberry, que tiene el Messenger, que tiene todas otras cosas, que se hubieran dado, aparte, un desarrollo de como tres años haciendo una sola cosa. Pero lo importante, el valor es saber a decir no a las cosas y saber qué no debe tener. Un producto no solamente se identifica o es successful, es exitoso por las cosas que tiene, sino por las cosas que no tiene realmente. Y eso en el momento de comprender, de saber a dónde quiero que vaya mi producto con respecto a su visión, tengo que saber discernir y a veces tomar una decisión. Sabes qué, voy a coger esto acá, pero voy a descartar esto otro. Probablemente la gente se queje, sí, pero va a beneficiar al final a mi producto como tal. Bueno, voy a explicar un poco las disciplinas que comprende la experiencia del usuario. Como ven, en este listado son algunas disciplinas y son muy diversas realmente. Lo primerito está el Product Design. Tener un concepto básico de lo que es un producto y saber diseñar un producto. Yo sugeriría tener una experiencia de productos que no necesariamente sean web o que sean mobile, sino productos como tal. Por ejemplo, una silla. ¿Cómo construir una silla? ¿Y por qué tiene cuatro patas y no cinco patas? ¿O por qué tiene cuatro y no tres? Este tipo de cosas es el Product Design súper importante. Porque al final del día, cuando tú tengas tu producto completo, para saber identificar justamente a dónde quieres llegar, tienes que hacer Product Design. Tienes que poder decir, sabes que el producto fue concebido de esta manera y yo no voy a dejar que le metas una pata más a la silla, porque sí. El User Research es la parte que se especializa en investigar las necesidades concretas de un usuario. Por ejemplo, hay un millón formas en que yo puedo hacer esto acá. Puedo hacer focus groups, puedo hacer encuestas, puedo hacer diferentes técnicas, diferentes cosas para identificar qué realmente quieren las personas. Las Guidelines de la Usabilidad, que son los lineamientos básicos de usabilidad, es bien importante tener claros cuáles son las, por lo menos el mínimo viable, se puede decir, para no comentar errores de usabilidad clarísimos. No voy a poner un, por decir algo, una imagen gigante en el mobile, cuando todos sabemos que el mobile se carga súper lento y nadie va a poder ver toda tu página. O no vamos a poner un botón que cuando hagas clic, pase otra cosa que supuestamente es la que tenía que pasar. Psicología. Tiene que bastante ver con la psicología. Entender un poco cómo funcionan las personas, cómo piensan su experiencia pasada, sus modelos mentales. Si estás diseñando un producto para unos periodistas que tienen un modelo mental específico porque vienen trabajando en papel periódico o con un esquema básico, no es lo mismo que diseñar un producto para las personas que hacen contabilidad, por ejemplo. Eso es súper importante. Entender a los usuarios, que también tiene que ver con el Search Search, pero también anticiparse un poco en cuáles han sido sus experiencias previas con este tipo de sistemas. La arquitectura de la información, clarísimo, la arquitectura de la información me permite organizar y estructurar la jerarquía de cómo voy a acceder a la información. El Human Computer Interaction Design tiene que ver más que nada con la parte de ingeniería, de cómo la computadora realmente va a procesar todo el input, todas las cosas que yo voy a insertar en mis sistemas, cómo las va a interpretar y me va a dar un resultado X, dependiendo de la tarea que yo esté haciendo. Y eso va completamente a la mano, pero no es lo mismo con Interaction Design, que en cambio, en vez de ser enfocado a la ingeniería, es enfocado bastante al diseño, en cómo una página interactúa con otra, cómo, digamos, un Live Box que se muestra, se presenta para mostrarme una galería, debe interactuar estrictamente con el usuario. Si es que yo hago clic aquí, cuántos thumbnails se tienen que desplazar, o si se desplaza uno en uno, en tres en tres, en cinco en cinco, qué pasa cuando llega al final, todo ese tipo de cosas a tener en consideración. El User Interface Design, eso tiene que ver ya más con la línea gráfica, con la parte de, bueno, ya tengo la interacción, ya tengo todo el research, ya tengo creado todas las cosas, bueno, vamos a construir realmente una pantalla en que pueda mostrar toda la información que tengo en base a todo mi análisis previo, como todas las técnicas de usabilidad que tengo, como la arquitectura de información que definí, como la interacción que tengo definida. La estrategia de contenido, el contenido es súper importante, la estrategia de contenido, bueno, es el contenido en sí, pero también está cómo lo voy a mostrar en las diferentes plataformas. Si yo tengo un sitio web que es multiplataforma, digamos, tiene una pantalla web, tiene una pantalla para iPhone, tiene una pantalla para Blackberry, tiene una pantalla para Android, o una pantalla mobile así genérica, la estrategia de cómo se va a mostrar el contenido es diferente para cada una de estas. Es importante estandarizar el contenido para que no tengas que tener un contenido diferente para cada una. Pero la estrategia justamente va por el lado de que, qué muestro en qué aplicación, qué contenido muestro aquí, y aquí no, y aquí en esta otra aplicación no, y por qué no lo voy a mostrar. Persuasive Design, que creo que hubo una charla de eso hace dos días acá, que estuvo súper chévere, es cómo a través del diseño puedo persuadir a alguien para que haga una acción. Por ejemplo, si tengo una pantalla que todo es monocromático, todo es blanco y negro, y tengo un botón rojo grande al final, ya de por sí, el rojo me sugiere algo, me sugiere alerta, dependiendo de la cultura, ¿no? Pero si es grande, si es como que lo único llamativo, como que de alguna manera me está incitando a hacerle click. Y finalmente, el User Testing and Iteration, que es, bueno, cómo valido realmente que todo lo que estoy haciendo funciona. Ya, es súper importante hacer pruebas de usabilidad, User Testing, la verdad, y iterar sobre ellas, sacar un poco, un reporte o algo, dependiendo de los resultados, las pruebas. Las pruebas siempre se van a hacer en función de qué es lo que necesita el usuario. Nosotros podemos ser los mejores diseñadores del mundo, podemos pensar que estamos haciendo el mejor diseño del mundo, la mejor interfase, inclusive tener el mejor contenido posible. No estamos pensando desde la perspectiva de diseñadores o de desarrolladores, que no necesariamente, tiene que ver con la perspectiva de los usuarios. Entonces, el User Testing te ayuda a corregir esas pequeñas falencias, que a veces, inclusive, significan volver a empezar desde cero. Ya me ha pasado, creo que le ha pasado a bastantes personas que se dedican a esto acá, pero al final de cuentas es para tener algo enfocado completamente en el usuario. Bueno, recapitando un poco, estas son las áreas en las que se mete la experiencia de usuario, la tecnología, los negocios y el diseño. Está estrictamente ligado con el diseño, pero no puede funcionar si es que no tiene una tecnología que lo soporte y obviamente no cumple con las necesidades de negocio tampoco. Eso en el centro se va a congregar en lo que necesitan realmente los usuarios. Las áreas de trabajo, separadas por las áreas que vimos en el diagrama anterior, tenemos en el área verde, en la parte de tecnología, tenemos los prototipos, tenemos el front-end, tenemos la arquitectura de la información, la usabilidad, todo ese tipo de cosas que van ligadas estrictamente con lo que tiene que ver con el sistema, se puede decir. Mientras que la parte de diseño tiene que ver con diseño visual, diseño de marca, diseño de interfaces. Y como ven, como es un diagrama de Venn, tienen intersecciones entre las cosas. Por ejemplo, la tecnología va muy ligada con el diseño en la parte que tiene que ver con el diseño de las interfaces, la usabilidad o el diseño de la información como tal. Mientras que en el negocio se interseca con el diseño en lo que tiene que ver el branding, en la parte del diseño de la marca. Aquí voy a explicar un poco de las técnicas de cómo generar o cómo tratar de apoyar un poco lo que tiene que ver el user experience en el momento de crear un producto. Primero, si quería dejar en claro que el user experience no es que es un proceso, no es que digo, oye, me voy a centrar hoy día y así como tengo diseño y desarrollo, me voy a centrar a ser experiencia usuario. Porque realmente el diseño usual es como una forma de pensar y está implícito en todas las fases del proyecto. Desde mi inicio, desde que yo hago investigación del mercado, sabiendo que sabes que no quiero el beneficio solo de mi empresa, sino que quiero que mis usuarios encuentren valor a través del diseño, a través del desarrollo, inclusive a través de las pruebas, hasta que salgo producción, inclusive después, en la parte logística, en el servicio al cliente que le doy. Todo esto es la experiencia de usuario. Es una forma de pensar más que un proceso. Y bueno, basado un poco en lo que tiene que ver News Media. Yo trabajo en un diario. Entonces, les puedo dar bastante feedback en lo que tiene que ver con sitios que manejan contenido masivo. Tenemos una lista de tasks, de cosas que se hacen generalmente cuando se inicia un proyecto. Más allá de las definiciones y ese tipo de cosas de un producto como tal, primero lo que se empieza es con un User Research, que es lo que vimos anteriormente. La verdad, el User Research se enfoca bastante en, ¿sabes qué? Tenemos una página que tiene mil funcionalidades, probamos un User Research. Realmente, de todas estas mil funcionalidades, ¿cuántas realmente están usando los usuarios? Y es muy probable que al final te des cuenta que de las mil solo están usando diez. Entonces, ¿para qué tener las otras? Si las quitas, nunca va a faltar alguien que salte, obviamente. Porque estás quitando como que su pet funcionalidad, se puede decir como que su funcionalidad chévere. Pero puedes aportar más con menos. O sea, menos es más en este caso. El segundo factor es las personas. Una vez que tengo el User Research y que tengo una audiencia definida y saber, ¿sabes qué? Bueno, queremos A, B y C, los usuarios quieren eso, yo identifico qué son las personas. Las personas son una especie de workshop que yo hago para definir cuál es el perfil de los diferentes tipos de personas dentro de mi audiencia afectiva. Por decir algo, si trabajamos en una página web que tiene que ver con noticias, todo el mundo lee noticias. Entonces, para diseñar una experiencia sexual, realmente es uno de los sitios web más complicados de diseñar. Porque no hay una audiencia, un nicho de mercado así como que bien concreto, sino que es masivo. O sea, desde la persona mayor hasta la persona que está en el colegio, hasta nosotros que somos jóvenes mayores o adolescentes, todo el mundo lee noticias. De cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier lado. Lo que hace personas es definir, ¿sabes qué? Mira, este es un tipo de usuario que tenemos, es una persona de 35 años que tiene un trabajo, que tiene tal expertise en tecnología, ¿sabe algo de tecnología? No sabe. Ok. Vas definiendo para un sitio de noticias las personas que ingresan bastante a leer sitios como el comercio o el universo, son personas mayores o personas que están inclusive afuera en otros países que no necesariamente tienen que saber nada de internet, simplemente saben que en estos diarios pueden enterarse las cosas de Ecuador. Tienes que diseñar también para esas personas. Es un poco más complicado y así vamos definiendo los perfiles de cada una de las personas a los que tenemos que diseñar. De ahí tenemos lo que es el AI, que es la Architecture Information, la arquitectura de la información, se puede decir. ¿cómo podemos definir la arquitectura de la información? Bueno, yo puedo decir arbitralmente mi sitio quiero que tenga esta estructura, quiero que tengas esta sección de contenido, tenga estas subsecciones y chévere. Pero si bien yo lo puedo decir arbitralmente y puede que funcione como puede que no, hay mejores prácticas para hacer esto acá. Y una de esas es un workshop que se llama Card Sorting, que sirve básicamente para saber cómo la gente agrupa la información. Puede ser que por ejemplo tenga una sección que se llame entretenimiento, que tiene que agrupar diferentes cosas que vayan en entretenimiento. Pero para mí entretenimiento puede ser una cosa y para otras personas entretenimiento puede ser otra cosa. Para mí entretenimiento puede ser arte, cultura, yo qué sé, ir a museos o cinematografía o lo que sea, pero para otras personas tiene que ver con la frándula o con lo que sea. Entonces, parte de este workshop, de este taller realmente es escoger a varias personas y que hagan este tipo de taller de Card Sorting para que ver cómo agrupan realmente la información. Y en base a eso tomar decisiones para que mi arquitectura realmente esté hecha para que los usuarios realmente puedan encontrar lo que están buscando. No sé si alguna vez le ha pasado a alguien que se mete en un sitio y se mete en una sección y encuentra información que no esperaba que está ahí o resulta que una sección específica no está ahí sino que está en otro lado que no te imaginabas. Bueno, eso tiene que ver bastante con la forma como la gente asocia la información y cómo piensa. De bien en los keypages. Estamos diseñando un producto que tiene millón páginas o en el caso de mobile que tiene millón screens se puede decir. Tenemos que definir cuáles van a ser realmente los keypages. O sea, cuáles son las páginas o las screens súper claves sin que mi aplicación no pueda vivir y en esos me tengo que concentrar. Y cuando hablo de keypages no quiero decir que identifiquen de los 100 que son los 100 o de los 100 y 29. sino sacar una lista en un máximo de tres o cuatro keypages. Saber identificar cuáles son los más importantes y concentrarme en eso. Es como una forma de empezar desde lo último hasta lo primero. No sé si me explico. Por ejemplo, en un sitio web de noticias en vez de iniciar diseñando el home o sea, la portada cuando alguien se mete al sitio web no sé, el teléfono el universo lo que sea en vez de diseñar la portada que realmente es lo primero que toda la gente que ve realmente donde toda la gente termina y porque lo más importante es en la noticia ampliada que es donde realmente la noticia se redacta y tú te enteras de lo que está pasando. Eso puede ser un keypage por ejemplo porque la gente siempre va a ir a parar ahí. Tenemos los primary tasks cuando son aplicaciones específicamente los primary tasks serían las tareas más importantes que se debe de cumplir para que mi aplicación se pueda considerar que tuvo un éxito para el usuario. Darnos un ejemplo digamos en un servicio como Facebook si es que no estoy logoneado ni nada uno de los primary tasks debería ser el formulario de registro simplemente o sea yo tengo que incentivar a la gente para que se registre eso como Facebook tiene que importar si tienes una aplicación andante como Instagram el primary task de Instagram es que tomes una foto y le pongas un filtro y la publiques ¿no verdad? Entonces tengo los keypages definidos y en esos keypages voy desglomerando voy digamos desmenuzándolo un poco identificando cuáles son las tareas principales en las que tengo que trabajar y sobre eso realmente enfocar todo lo que tiene que ver la interacción y sobre eso es lo que primero la gente o las personas encargadas de las pruebas debería enfocarse para ver si realmente el flujo de pantallas la cuantía la cantidad de pantallas que toma cumplir una actividad primaria es la adecuada si lo logré con una sola pantalla es increíble fantástico pero si lo logré con 10 pantallas para hacer algo que supuestamente es importante algo está mal de ahí viene lo que es el lenguaje la forma como tú le hablas al usuario la forma como tú le das a entender que tuvo un error o que de hecho hay veces que hay aplicaciones que no te dicen nada tú tienes un error y te entraste que hubo un error eso ahí es súper importante también la parte cómo te refieres al usuario si eres súper formal si eres súper informal lo que sea pero es importante tener la estandarización de todo ese lenguaje o sea no es que primero te trate de usted y después te trate de tú sino tener ser bien claros en el mensaje y tener una sola forma de hablar tratar de crear una voz o sea tratar de ponerle una cara o una voz se puede decir a la persona que está tratando de comunicarte algo a través de la aplicación luego hablamos de los storyboards bueno esto es un poco más conceptual y no es un requerimiento así básico pero ayuda bastante para diseñar digamos quiero estoy haciendo un sitio web de noticias y quiero y quiero identificar mis primary tasks mis key pages y todo lo demás cómo puedo identificar cómo puedo ayudarme a identificar todo eso haciéndome un storyboard o sea haciendo realmente como hacen no sé se me ocurren los comerciales o las películas un storyboard de cómo vas contando una historia de cómo el usuario empezó sabes qué yo tenía ganas de leer noticias de fútbol me entendí que Barcelona ganó y me meto aquí me meto digamos en esta página y yo esperaba que estaba acá pero no está acá es como contar una historia hasta que cumples el objetivo y realmente con eso ahí me puedo dar una idea de cuál es la secuencia de pantallas que debería de ir diseñando para mostrar digamos el recorrido completo el flujo ya entrando más en lo que es diseño análisis user flows y wire flows es ya coger ok ya escribí todo el storyboard y pasar a hacer los diagramas de procesos en diagramas de tareas es decir sabes qué empiezo en el punto A paso por registrarme y llega un mail y así voy extendiendo 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 en procesos en user flows cuál es el flujo en que el usuario inicial desde que entra a la página llega ya puede ser también una página cualquiera no necesariamente es el home hasta la que termina hacer todo el flujo y wire flows es simplemente hacer eso ahí pero ya ponerle una cara ponerle una especie de mini wireframe lo que yo nos llevo a los wireframes que son los wireframes es una especie de construcción de una maqueta de cómo va a lucir mi sitio web no necesariamente tiene que ser el diseño final puede ser un prototipo puede ser en blanco en negro puede estar en foto puede estar en papel pero yo tengo una idea sabes que el encabezado va a lucir así y va a tener tales componentes o va a tener tales secciones aquí arriba y no a la izquierda ya es una forma de organizar un poco más la información visualmente ya con eso es un avance súper importante porque sobre eso puedo hacer la línea gráfica o puedo inclusive yo diría antes de hacer la línea gráfica empezar a probarlo a ver si realmente la información se presenta donde se tendría que presentar probablemente yo diga no sé si alguien ha visto aquí la página del New York Times la página del New York Times bueno es un periódico que es la única página que al menos yo conozco que tiene el menú de navegación en la columna izquierda yo no sé tal vez a ellos les funcione pero la convención de todas las personas de todos los de todos los diseñadores que trabajan en sitios en sitios de noticias hace que la navegación sea horizontal eso también tiene que ver con los wireframes diseñar eso y probarlo sabes que probablemente no sé si lo hayan probado o no tal vez para su mercado sí funciona pero si yo hago ese mismo ejercicio tal vez aquí en el Word casi seguro que no va a funcionar tenemos los tests las pruebas que es lo que ya había mencionado anteriormente la iteración que es bueno tener el feedback de lo que me salió en las pruebas no hago una no hago dos no hago tres pruebas yo diría que hagan por lo menos unas seis o siete pruebas por cada página que realmente tienen y si tienen una se puede decir un primary task algo que es súper importante como lo que le decía a Instagram tomar una foto ponerle filtro esa secuencia de pantallas debe probarse al montón porque realmente la gente ahí se va a hostigar va a decir chuta qué fácil qué subir una foto o qué tedioso qué subir una foto esa es la parte de iteración como les había dicho probablemente tome un par de dolores de cabeza y algunas tazas de café tener que volver a hacer tu diseño te dé pena todo lo demás pero un producto al final chévere exitoso no es por lo que tú pensabas que iba a ser exitoso sino por lo que realmente los usuarios van a decir de él al final y la interacción es cuando ya tengo definido todo este tipo de cosas el user flows wire flows wire frames hacer como en una prueba en un prototipo cómo realmente se va a comportar cómo realmente se va a interactuar si yo hago clic aquí me debe de aparecer un mensaje de que estoy haciendo algo o no me tiene que aparecer un loading o no si es que hago clic aquí se abre una ventana aparte se abre otro tab se abre un lightbox se abre qué esa parte de interacción es súper importante dando un ejemplo si estás leyendo una noticia y quieres ver una galería que tiene que ver con esa noticia y de repente dices clic voy a ver la galería y de repente te vas a otra página o sea te quita la página de la noticia y te envía a la galería es como que chuta o sea yo quería ver la galería pero era porque estoy leyendo la noticia no porque me quiero ir a ver específicamente la galería entonces la parte de interacción que entra ahí es ok mostremos de alguna manera esa galería sin sacarte de la página en la que estás y que realmente te importa que es la noticia como tal una solución sería mostrarle un lightbox mostrarle un pop-up o algunas de esas técnicas y entrando un poco más al contexto mobile en News Media ahí puse un diagrama de cómo es el tipo de persona que normalmente maneja un celular no sé si alcanzan a leer porque la letra está súper chiquita pero tenemos que por ejemplo la persona generalmente que usa un celular generalmente o está sentada o está caminando en la calle que ese es el peor de los casos ¿qué pasa si está caminando en la calle? tiene un millón de cosas en la cabeza tiene un environment tiene como que un ambiente con cual lidiar puede ser que le venga a atacar a un perro puede ser que pase algo puede ser que haya mucha bulla en el tráfico o lo que sea ese tipo de cosas va creciendo en el contexto en que la persona se encuentra para interactuar con tu aplicación inclusive con la cultura como les he mencionado el color rojo para nosotros significa alerta si a mí me sale una pantalla roja yo digo chuta ¿qué pasó? se dañó esto acá pero una pantalla roja en China o en la cultura científica en general es como que un aviso de buena suerte es como que algo pasó bien o que algo va a salir bien esa parte también es importante saberla también tenemos el tipo de device que manejamos si es un iPhone si es un Blackberry cuáles son las constricciones y la intersección de todas estas cosas es la interfaz o sea la interfaz es lo que va en medio lo que linkea entre la persona lo que tiene en su cabeza la cultura su environment todo lo que lo rodea con todo el contexto de la tecnología que tiene el tipo de celular si es que exporta a Movistar o lo que sea y talento el servicio no está en servicio la interfaz es lo que realmente es el representante de la aplicación que estás manejando hacia el usuario es con lo que va a interactuar parte de lo que tiene que ver con Mobile dos principios súper importantes súper básicos realmente es diseñar para findability y readability findability es poder encontrar algo rápido y readability que se pueda leer bien bueno readability puede ser también accesibilidad cuando yo estoy en un celular a mi lo que me interesa es acceder a la información súper rápido que pasa por ejemplo en Facebook en la aplicación vieja que estaba hecha en HTML5 que era súper lenta o sea la gente yo por lo menos yo me metí a esa aplicación y la cerrada prefería meterme en la versión móvil porque era demasiado lenta simplemente HTML5 no le daba digamos la raza como para hacerlo un poco más rápido no estaba cumpliendo con mi objetivo de que yo quiero encontrar algo quiero ver la foto en la que me taggearon porque simplemente no le daba la tecnología la tecnología no estaba ayudando para eso de verdad quiero decir que cuando estemos diseñando para mover la información ya estando inclusive dentro de la pantalla tiene que ser lo más accesible posible si hay algo importante como tomar la foto que es lo más importante en mi aplicación no lo puedo poner abajo no lo puedo poner en las páginas refundidas tiene que estar ahí ni bien entro porque probablemente las personas lo que vean sea la primera pantalla y le hagan vago dos scrolls y se acabó no encontré lo que quería che me voy a otra página eso es lo que pasa con los sitios web de noticias entonces si quiero buscar una noticia y hablando de algo concreto mi página web o mi aplicación móvil tiene que ayudarme lo más posible a que pueda encontrarla de alguna manera y la lecturabilidad que pasa digamos si es que tengo un contenido súper importante pero está con letra negra y en fondo rojo o sea no lo vas a poder leer bien o está en la letra muy chiquita o la letra muy grande o la letra está muy pegada tengo que facilitar la lecturabilidad de las aplicaciones News Media en Mobile News Media es sitios de contenido masivo páginas que tienen que ver con noticias lo más importante siempre mostrar el contenido si tengo contenido que es súper valioso si soy un sitio que genera contenido como Facebook como un sitio de noticias o como Twitter no lo puedo poner escondido dentro de acordeones o cosas tengo que mostrarlo imagínense que pasaría si yo metiera Twitter a leer los tweets y estuviera en un tab abajo y que lo que me mostrará sea mi profile es como que no está cumpliendo lo que realmente debería mostrarme que es el contenido los tweets lo que a mí me importa realmente ver a lo que me lleva que si yo diseño algo que no tiene que ver con contenido es pura decoración eso de diseñar con Loren Ipsum o diseñar con un cliente que te dice sabes que loco necesito que más una página web por favor pero ya la información te la paso después tú inventate el contenido diseña lo que tú puedas y luego me lo enseñas como que chuta o sea que me estás diciendo que lance la pintura a una casa que ni siquiera está construida o sea no tiene sentido diseñar sin contenido realmente no no es diseño es pura decoración es poner algo bonito prescindirlo que no tenga relación directa con las tareas primarias del usuario cuando voy a empezar esto más que nada tiene que ver cuando voy a empezar con un producto y me tengo que enfocar en las tareas primarias los primary tasks de una aplicación tengo que prescindir de todo aquello que me distraiga de cumplir esas primary tasks ¿qué pasaría si yo tengo que subir la foto regresando al ejemplo de subir la foto y de repente me sale un pop up que me dice oye pero si haces click aquí vas a ganar 5 dólares o vas a ganar monedas la gente se va a ir allá o la gente se va a ir a donde sea que se tenga que ir menos a cumplir lo que realmente tiene que hacer en el primary task entonces tengo que prescindir de todas esas funcionalidades que a la hora pueden ser chéveres y que probablemente me vayan a servir para la aplicación para hacerla más chévere a futuro pero al principio es mejor concentrarte en los primary tasks y lo demás dejarlo a un lado como secundario y por obvias razones cuando estés manejando el proyecto darle menos prioridad y finalmente en el contexto mobile no a la redundancia o sea no puedo como tengo tan poco espacio las pantallas son tan pequeñas la información es tan escasa tengo que inclusive definir una estrategia de contenido para que se muestre en una pantalla tan chiquita no puedo tener tantas cosas redundantes el mismo clic arriba, abajo izquierda, derecha en todos lados y al final de cuentas estoy mostrando tres cosas en la primera pantalla que es la más importante en el mobile y para encontrar lo otro tengo que seguir navegando simplemente por como estoy haciendo mucha redundancia no me quedó espacio para poner lo que realmente quería poner aquí tengo por ejemplo una foto de cómo es el mobile del Boston Globe el Boston Globe es bueno es un periódico muy famoso muy rankeado en Estados Unidos de Boston y voy a poner unos ejemplos con esto acá que ya voy a entrar en esa parte cuando habla de responsive design pero lo que hicieron ellos básicamente es maximizar el radio de los pixeles de la data que añadan valor los manejeron oye qué es lo más importante en nuestro sitio web las noticias cómo la gente entra a las noticias en el titular o sea la gente ve un titular que le llama la atención y le hace clic y entra qué quiere decir que el titular tiene que ser grande no voy a poner un titular en 8 pixeles de tamaño si es lo más importante tengo que maximizar el radio de los pixeles o sea hacerlo lo más grande lo más bold posible para que la gente se vea atraída hacer clic ahí o simplemente cuando quiera hacer clic ahí no haga clic por equivocación a otra cosa eso también tiene que ser con las imágenes con los botones si un botón es más importante que otro con un simple tamaño ya estoy sugiriendo una importancia una jerarquía este botón es más importante que el de acá porque el color es más llamativo y es más grande revisar e iterar cuando estés haciendo todas estas cosas de usabilidad en el contexto moral más que nada como no manejamos realmente todas las constricciones de la tecnología de lo que tiene que ver con qué tan rápido es la conexión interna y todo lo demás muchas veces vamos a tener que iterar no solamente sobre el diseño sino sobre la tecnología me ha pasado en la experiencia previa que hicimos una tecnología que es súper bonita súper chévere que es escalable que funciona y que me va a ayudar a progresar en el futuro y todo lo demás pero si la quiero abrir en un móvil de repente es súper lento porque tiene tantas cosas que no funcionan a veces es mejor inclusive poner un simple html que cargue en un segundo a poner algo increíble que cargue en dos minutos ya hasta eso me fui a otra página web bueno ahora quiero hablar un poco del responsive design y la experiencia móvil no sé si alguien aquí alguna vez ha escuchado el término responsive design alguien no bueno responsive design básicamente es poder adaptar un diseño por medio de grids o de trucos se puede decir de javascript o de diseño a cualquier pantalla sin tener que hacer un diseño por cada una de las pantallas eso es lo que tiene digamos el Boston Globe si vemos ahí el Boston Globe ese es el diseño del mobile pero si yo tuviera eso abierto en un navegador y lo expando el sitio web se va a ir acoplando a mi resolución de pantalla entonces quiere decir que si tengo todo mi navegador abierto se va a ver como se tiene que ver y se lo voy achicando a cierta resolución se pone la resolución para tablets para el iPad para el Android y voy bajando y llego hasta la resolución del iPhone y voy bajando y la resolución Black Bear eso es responsive design lo cual es súper chévere y en verdad es es barato pero también entra ahí en juego una cosa más importante que es la experiencia del usuario la experiencia móvil había un debate súper heavy realmente en internet porque yo estuve haciendo este estudio para ver en los productos que manejo si aplicamos responsive design o no era un debate sobre Nielsen que es una persona que sabe se puede decir precursor en lo que tiene que ver con usabilidad y experiencia de usuario y el creador de responsive design alguien que escribió un libro que se llama responsive design en una gama de libros que se llama Book Apart que es súper famoso y el man se llama Ethan Marcotte entonces el man decía todos los pros y bondades de responsive design obviamente pero el otro man decía sabes que responsive design no es la solución por tal 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 razón o sea había un debate ahí uno decía que el responsive design era primero barato segundo no tenía que hacer un diseño específico no tenía que pagarle a alguien para que haga el estudio de cómo se vería en el iPhone en el otro en la otra resolución simplemente hacía un solo diseño que se acople aplicaba la tecnología necesaria hecha por grillas o lo que sea y se aplicaba y todos estamos contentos mientras la experiencia móvil en cambio lo que decía Nielsen era que ok tú estás haciendo un resize de tu pantalla grande a una pantalla chiquita pero no estás beneficiando nada en la experiencia del usuario empezando porque como el responsive design se basa en acoplar los elementos a la pantalla a veces decide eliminar que sabes que esto aquí mejor no mostrarlo en un mobile pero eso igual se está cargando detrás se está haciendo que igual tu sitio sea igual de lento lo mismo que toma cargarte una página web que tiene responsive design en el desktop se demora cargándose en tu mobile lo cual no tiene sentido porque si la página pesa 2 megas quiere decir que estás cargando tu celular 2 megas y ni te diste cuenta la verdad entonces dado este estudio el análisis que yo estaba haciendo yo en lo personal no sé si alguien tomó responsive design yo sí preferí diseñar una experiencia móvil pero hay ciertas construcciones primero que requieren más más estudio obviamente de los usuarios cómo se comportan más estudios de cómo funcionan generalmente las aplicaciones en ese contexto en específico si es iPhone o Android por ejemplo en iPhone los tabs están abajo en Android están arriba y también tiene que ver con costos si yo tengo tres programadores tres diseñadores enfocados en hacer responsive design me va a salir más barato que diseñar una pantalla específica y más barato mantenerlo después porque si hago un cambio tengo que mantener otro pero eso ya tiene que ver bastante en el tipo de aplicación tus costos el presupuesto que manejas y todo lo demás yo en lo personal si cuentan con el presupuesto para hacerlo diría que se vayan por diseñar la experiencia específica para el celular pienso que los usuarios se lo agradecerían bastante bueno tenemos por ejemplo aquí el ejemplo del sitio mobile de Amazon lo que nos lleva a otro término que se llama progressive disclosure progressive disclosure es algo es un término chévere y que no solo se aplica a diseño sino que también se puede aplicar a otras cosas por ejemplo a literatura ¿qué quiere decir progressive disclosure? que yo voy mostrándole al usuario o a la persona o al lector o a lo que sea la información que necesita conforme la vaya necesitando o sea es como que le doy esto aquí esto es lo que necesitas ok para leerlo más haz esta acción yo que sé ábrete este acordeón o haz clic acá lo demás estoy mostrando el contenido importante siempre tengo que mostrar el contenido importante pero hay veces que mostrar ese contenido importante me puede traer otros problemas otro ejemplo aparte de este Amazon que yo voy a explicar no sé si alguien ha visto el Google Images cuando buscan algo y ponen Google Images le salen todas las fotos de Google Images y se cargan yo que sé unas 40 o 50 fotos esas son las que necesito pero digo chuta pero yo quiero más yo no quiero esas y voy haciendo clic y se me van cargando el resto es progressive disclosure o sea con la pantalla mismo se me va mostrando y se va cargando lo que yo voy necesitando he llegado como que al menos en los estudios que yo he hecho que a las personas no les importa realmente hacer 5 clics para llegar a hacer una acción específica siempre y cuando cada vez que doy un clic me muestre la cantidad de información que yo necesito si yo hago 5 clics que no tienen nada que ver si mi proceso de compra toma 7 pasos para terminarse pero realmente hay un paso que es innecesario o sea eso si te molesta pero si realmente estás mostrando información concisa clara en cada pantalla hacer un clic más en verdad no es no es un problema es preferible hacer al usuario que haga clic más a que esté pensando más porque un usuario que se pone en una página web en una aplicación y que se pregunte chuta y que me quiere decir o donde encuentro esto hay tanta información donde la encuentro donde la escaneo es mejor hacer un clic más y encontrar porque yo estoy buscando demandando esa acción hacer al usuario que piense en algo que pierda tiempo y se termine enfadando y se vaya hablando de esto por ejemplo en ese sitio web de Amazon lo que hacen ellos es mostrar la navegación y te muestran con progresión de closure on demand se puede decir toda la navegación del sitio web y toda la navegación de los otros links que tienen que ver con su servicio al cliente y todo lo demás te muestran lo principal en la pantalla inicial el primary task que es que busques un producto que tú quieres en Amazon lo más importante no es navegar por las categorías sino que uses el buscador entonces si ven el diseño el buscador es lo primerito que te sale y tu carrito de compras obviamente bueno la línea gráfica unificada si tenemos un producto multiplataforma es recontra importante también si nosotros tapáramos el logo de Amazon en esa pantalla que tenemos ahí creo que todos podríamos decir que igual es Amazon eso es clarísimo y ese tipo de unificación ese tipo de se puede decir de concordancia tiene que estar en todas las aplicaciones que manejen la marca de este producto o sea si Amazon es un sitio web que vende y tiene su aplicación móvil y tiene su sitio móvil y tiene su aplicación para Loggerry maneja una línea gráfica unificada ya va creándole un valor al usuario para que se identifique con la marca yo puedo tapar el logo y la gente va a seguir sabiendo que se trata de mi aplicación inclusive también por el lenguaje en que manejo lo que mencionaba anteriormente no esconder la navegación la navegación si bien las subcategorías están escondidas la navegación principal nunca la voy a poder esconder ¿qué pasa si yo realmente tuviera este diseño de Amazon.com mostrar el buscador chévere bonito pero las categorías estuvieran en otro lado no estuvieran en la página principal es como que bueno yo quiero buscar un iPod y está en electrónica específicamente en tal parte ¿dónde lo encuentro? tengo que buscar la navegación que me ayuda a buscar cosas la navegación siempre tiene que estar presente arriba o abajo depende de qué es lo más importante para hacer el sitio web y puedo con Progressive Disclosure mostrar las subcategorías pero siempre tiene que estar presente la navegación y regresando un poco más a lo que tenía que ver con los clicks clicks versus thinking romper las páginas al menos en el mobile en pequeñas fracciones en pequeñas proporciones de información van a hacer que la gente se enfoque más en el contenido que le estás presentando si les presentas 10 páginas de una le dan los 3 primeros párrafos no van a leer las 10 páginas pero ¿qué pasa? si le muestras una página o 3 párrafos y con un clic le vas mostrando 3 párrafos más 3 párrafos más las personas la asimilación de información que van a tener esas personas va a ser mucho mayor de esa manera aquí les voy a dar un poquito unos pocos tips de usabilidad para sitios sitios móviles que tienen que ver con News Media el contenido también es diseño se puede decir lo que estamos manejando nosotros ahorita es manejar que el contenido sea representativo y autoidacta como tal o sea yo con colores con tamaños con tipo de fuentes por diferenciar jerarquías de contenido si pongo un contenido del lado izquierdo en una columna más grande que la columna de la derecha y esa tipografía es más bold más grande y un color más llamativo yo sé que ese contenido tiene más jerarquía sobre el contenido de la derecha solamente sin poner ninguna imagen sin poner ni siquiera un solo label que diga estas son las noticias más importantes simplemente con color con tamaño con tipografía y con jerarquía puedo crear un diseño anchor links para los mobiles es súper importante cuando hago scroll de páginas poder regresar a la parte de arriba es importante o poder navegar o tener diferentes saltos en una sola pantalla digamos que tengo cinco categorías de información que se están desplegando en una sola pantalla tengo un índice y yo hago clic en uno y puedo saltarme directamente al que acabo de hacerle clic si me quiero ahorrar navegación entre pantallas evitar contenidos por un contexto específico si estoy trabajando en un producto que tiene que ver con multiplataforma no puedo hacer un contenido para mi página web y un contenido para mi sitio móvil sería como que absurdo sería doble trabajo para la persona que lo hace y qué pasa si ya no es una persona si no son 100 personas sería el doble de tiempo que se demora no la idea es que el contenido ya esté optimizado desde el comienzo para que esté validado en todas las plataformas algo algo que es súper difícil pero que de hecho no sucede es digamos que tienes un medio impreso y un medio digital obviamente son contenidos diferentes en un medio digital en un medio impreso tú no puedes poner un link o tú no puedes ver un video de YouTube en un medio digital sí ok son contextos diferentes un medio impreso y otro digital pero dentro de lo que se llama en la misma gama en lo que es digital tratar de manejar el mismo contenido para todas las plataformas el dilema el dilema del dedo gordo eso tiene que bastante ver para los que saben un poco más son más técnicos en la parte del CSS hacer el padding hacer un poco despaciado en los links en los que yo debería hacer click hay personas que tienen un celular y que tienen el dedo gordo personas que son gorditas o personas que son grandes y que simplemente cuando hacen click a mí me pasa por lo menos le doy click a veces a dos cosas al mismo tiempo pero es porque el radio los pixeles no son lo suficientemente grandes como para que mi dedo le dé el link que le tiene que dar entonces es importante tener en mente que todos los links tengan una separación adecuada y eso se logra ¿cómo sabe eso? se logra probando haciendo pruebas con diferentes tipos de personas con diferentes tipos de dedos también bueno y construir pensando primero en un mobile esto lo aprendí en un libro también de A Book Apart se llama Mobile First cuando vas a construir un sitio web o una aplicación si empiezas en pequeño en un mobile en una resolución más pequeña probablemente tu producto cuando crezca a resoluciones más grandes aproveches mucho más el contenido porque ya de por sí estás empezando con una restricción algo que te restringe en la forma en que presentas el contenido y por ende te ayuda a tener un un juicio más elevado un análisis más crítico en saber qué contenido es importante y cuál no y en dónde lo debo mostrar y en dónde no es más que nada conceptual bueno este diagrama de aquí lo saqué de una señora que se llama Karen McGrane que es una una estratega de contenido que es súper chévere se la recomiendo creo que el Twitter es Karen McGrane Karen McGrane ya después se los pasaré y lo tradujo aquí en español pero esto es más o menos la arquitectura de mensajes que los usuarios perciben cuando están navegando en sitios móviles la impresión uno la primera impresión lo que te enamora el primer segundo tú entras tú visitas algo y tú dices por más que sin que hayas hecho scroll sin que hayas navegado sin que hayas leído nada tú dices me gustó o no me gustó ya es un juicio un prejuicio que le pones a la persona en la cabeza después de los 10 segundos tienes otra impresión que ya la voy a definir en la siguiente diapositiva y después de un minuto tienes otra impresión es como que una impresión que va subiendo o va cambiando mientras más pasan el tiempo puede ser una buena impresión o puede ser una mala impresión el primer segundo es el mensaje primario es ok si te metes a la página mobile de Google y te sale el buscador y sale el buscador tú sabes que esos manes lo que quieren que hagas es que busques lo mismo en Amazon es como que el mensaje primario es lo que en el primer segundo que hagas la página web es lo que te llega a ti y tú puedes haber cerrado el sitio en ese momento pero tú ya te quedaste con una idea de qué se trataba si tu sitio móvil tú entras y no te dice de qué se trata tienes que hacer una iteración nueva y volver a pensar el diseño porque la idea por lo menos en el contexto mobile es que las personas con el primer pantalla puedan saber de qué se trata lo que estás mostrando con los 10 primeros segundos ya empiezan otro tipo de cosas las preguntas grandes por qué o o qué es esto o sea cómo funciona así por qué es verde y no amarillo por qué hace esto por qué interactúa así y no lo muestras de esta otra manera ya empiezan más preguntas y la tercera es la detalle de soportes u otras preguntas ya es cuando ya vas navegando y vas encontrando las preguntas las respuestas a tus preguntas iniciales pero te van subiendo más preguntas ok chévere me ofreces este servicio pero y qué pasa si lo quiero devolver ese tipo de cosas ese tipo de escalabilidad de la forma en como te comunicas con tu audiencia a través de mobile es primario es importantísimo como había dicho el mensaje primario se ve con la pantalla móvil la primera vista la segunda es leyendo una sola pantalla y la tercera es haciendo tap o scroll dentro de la misma página u otras pantallas ahora vamos a hablar un poco de usabilidad aquí tengo dos definiciones textuales de cómo lo definen Nielsen y Steve Kroc que son como que las personas que los precursores de esto lo que tiene que ver usabilidad y lo que lo pusieron bastante en vigencia en la mente de los diseñadores Jacob Nielsen dice si la usabilidad se refiere la usabilidad se refiere a la facilidad en la que un usuario puede lograr una meta usando una herramienta la usabilidad fundamentalmente es cualitativa pero incluye aplicación fuerte de datos cuantitativos para identificar áreas de mejoras y errores o sea yo puedo decir bueno mi sitio web es usable si es que la gente le da click a ese botón pero en tus pruebas de usuarios tienes que definir cuantitativamente si eso es un éxito o realmente estás fracasando ¿cómo? de 10 personas que pruebas ¿cuántas personas le hicieron click ahí? es cuantitativo o sea tus resultados finales en una prueba de usuarios tienen que ser siempre cuantitativos el porcentaje de tales personas que lograron hacer tal actividad el porcentaje de personas que no la hicieron el porcentaje de personas que tuvieron preguntas que no tuvieron que hacer o que se demoraron más de un minuto en cumplir una tarea que supuestamente tenía que recurrir te pedía que lo hagas en 5 segundos Steve Krog en cambio define como usabilidad significa asegurarse de que algo funciona bien y que una persona con cualquier habilidad o experiencia puede usarlo para el propósito definido sin que se frustre en el intento esto lo puedo definir con las pruebas de usuarios si yo voy a diseñar para usuarios expertos me puedo permitir un cierto nivel de complejidad en lenguaje en procesos porque estoy esa es mi audiencia pero si voy a diseñar un sitio web de noticias no puedo diseñar para usuarios expertos pero tampoco puedo diseñar tampoco en algo súper tradicional porque mi sitio web caería en una página HTML que no se mueve nunca y que a algunas personas les guste pero en general nuestros hardcore users no les gustaría para nada no se puede satisfacer a todo el mundo pero con pruebas de usuarios puedes darte una guía de a qué usuarios tienes que enfocarte y cómo hacer que no se frustren creo que esa es la premisa ahora les voy a explicar por ejemplo con la metodología de Steve Krog cómo se hacen pruebas de usuarios así rápidamente y lo que dice él es si una tarea o sitio requiere un manual o explicación lo que sea que sea algo se está haciendo mal eso por ejemplo a los ingenieros nos encanta hacer un manual para todo un manual para el backend un manual para el frontend un manual para el usuario un manual para todo el mundo y que así funcione y así tiene que ser y tú tienes que manejarlo así porque yo lo digo eso no está nada bien un sitio o un diseño debería ser autosuficiente por sí solo debería poder persuadirte o indicarte solamente con diseño sin ningún tipo de ayuda que esta acción que tú estás haciendo es la correcta y si no la estás haciendo que te lo diga ahora explicando cómo se hacen las pruebas de usuario la metodología de Steve Krog que es realmente la que yo explico y es súper chévere porque realmente hace lo que debe hacer escoger a un grupo de personas que va a supervisar la prueba y a una persona que va a guiar la prueba este grupo de personas que la supervisa pueden ser los ingenieros mismos los diseñadores pueden ser cualquier persona la persona de marketing dependiendo qué realmente estoy probando pero es importante que estas personas jamás se muestren en la prueba o sea que si es que yo voy a hacer una prueba en este momento estas personas estén escondidas para ustedes que estén viéndolo detrás de una pantalla o por video o por cámara por alguna forma que no estén presentes en la sala porque obviamente estas personas van a traer ya un prejuicio a la forma de pensar de la persona que está haciendo la prueba imagínate que si estás haciendo la prueba y un diseñador te dice no pero así no funcionaba entonces es como que bueno pero yo estoy haciendo la prueba entonces es mejor mantenerla aislada y que puedan tenerse guardarse los comentarios para ellos mismos porque al final del cabo el que tiene razón va a ser siempre el usuario el guía es la persona que genera una especie de script que presenta a la persona que está haciendo probada todas las tareas que tienes que hacer y te dice mira sabes que esta prueba va a ser grabada solo la vamos a usar para los fines de la empresa no la vamos a guardar para nadie más y yo te voy a pedir que por favor hagas esta tarea estas tareas estas tareas no pienses nada no pienses que estás haciendo bien o mal simplemente pruébalo tú tranquilo y hazlo y realmente lo que tiene que hacer la persona guía es ver como una persona guía completamente neutro nunca ponerse a favor de ningún ingeniero ni un diseñador no es que los ingenieros no lo hicieron así porque no para nada ni a favor del usuario nunca decirle oye el usuario sabes que si tienes razón sino ser completamente neutro e ir anotando todo el feedback que le da esta persona a nivel hablado en las expresiones en la cara la prueba también es obviamente en una pantalla un prototipo funcional de la aplicación ¿no verdad? y puedes trackear esto de diferentes formas hay aplicaciones que te permiten grabar como se mueve el mouse en la pantalla en donde haces click y en donde no en donde solo estás haciendo crawl y donde realmente trataste de hacer click van a darse cuenta que muchas personas hacen click en una vaina que pensaban gran click pero no es un link realmente o viceversa este también se lo recomendaría grabarlo con una cámara de video porque las expresiones de las personas son súper importantes si la expresión es una expresión así de asustada es como que de alguna manera por más que no te lo diga y que tú le habías dicho que piensa en voz alta quiere decir que no se esperaba ver con lo que le estás mostrando en la pantalla todo ese tipo de cosas esos detallitos son cuantitativos ver cuántas veces tal cosa cuántas veces no cuántas veces fallaste cuántas veces hiciste click y cuántas veces no cumpliste lo que tenías que hacer y probablemente en estas pruebas aparte de mejoras de diseño te salgan mejoras de procesos muchos usuarios te van a decir oye pero ¿por qué lo hiciste en cuatro pasos? y te van a dar feedback que va a ser muy valioso que tal vez le cambien el modelo mental que tenían los diseñadores y los ingenieros al momento de crear el producto bueno este es un ejemplo muy particular se llama Norman Doerr no sé si alguien alguna vez ha visto o se imagina de qué se trata esto la usualidad no es algo que existe solo por y para la web sino que la usualidad existe en todos los planos de la vida o sea desde la silla por ejemplo una silla es más cómoda de la otra es una función de diseño que te subiera que esta silla te pone más cómodo que otra que está que otra que está un poco tiesa se aplica para todas las cosas de la vida y este es un caso bien específico una puerta no sé si algunas veces yo supongo que casi todos la han pasado aquí que muchas veces han empujado una puerta pensando que o sea sabiendo que no tenías que empujarla sino que tenías que jalarla no sé si me explico has empujado una puerta cuando en verdad tienes que jalarla o al revés has jalado una puerta cuando en verdad tienes que empujarla por ejemplo este diseño en específico te sugiere que la empujes pero tiene una manija tú cuando tienes una manija tú la jalas o sea como un mensaje contradictorio o sea si yo me paro ahí y no hago nada yo digo o la empujo o la empujo o la jalo pero realmente por diseño no me está diciendo nada en esa puerta entonces el diseño debería sugerir al usuario siempre qué acción debería tomar sin ningún tipo de explicación nadie tiene que ponerse al lado de mí y decir no sabes qué en verdad tienes que empujarla y para finalizar les doy 10 principios de usualidad ya general que no tienen que ver con el contexto móvil solamente sino también con el contexto de los sitios webs manejarnos siempre con las convenciones hay muchas convenciones que existen al momento de diseñar la forma de cómo funciona un acordeón la forma de cómo funciona un scroll diferente tipo de cosas tratar de no inventar mucho el agua tibia a veces es chévere puedo innovar un poco pero no es tan útil porque las personas que ya llevan con esa convención con mucho tiempo no van a esperar lo nuevo que tú le estás sugeriendo que hagan la simpleza menos es más cuando estás creando un producto que tiene con 2.000 funcionalidades puede tener las 2.000 funcionalidades pero la forma el trick el chiste es cómo se lo muestras si lo puedes mostrar lo más simple posible lo menos es más y siempre va a ser mejor menos es más por su Twitter de alguna manera al menos a mí aunque son por funcionalidades diferentes Twitter es mejor que Facebook tiene muchas menos cosas cuando salió tenía muchas restricciones no podías hacer el retweet tenías que hacer el retweet de otra forma poner el RT pero la gente se la ingenia cuando necesita algo y tú ya te das cuenta mucha gente está poniendo un RT ok quiere decir que sí necesitan una funcionalidad de retweet el feedback en acciones y procesos eso tiene que ver con la imagen del login allá el feedback quiere decir los mensajes que me salen después de una interacción con algo cuando yo clico en un botón de registrarse y me sale se me cambia el label me dice registrando de alguna manera yo sé que le hice click a eso y no hay pierde yo le acabo de dar click ahí y me sale registrando no sé si le han pasado a veces que en algunas páginas le hacen click a un botón y no saben si le dieron click al botón o tienen que hacerle click al botón dos veces ya eso tiene que ver bastante con el feedback qué pasaría si o están haciendo para los diseñadores que están haciendo render a un video y ponen renderizar y sale que se demora como tres horas qué pasaría si no les dijeran que se va a demorar tres horas o que no les saliera o que no les saliera qué porcentaje para renderizar se necesita para que se termine la acción tendrías que esperarte indefinidamente o sea te frustras dices chuta y esto cuándo se va a acabar nunca se va a acabar te vas te tomas un café regresas y sigue entonces lo que haces es apagar la computadora y ya los modelos conceptuales es la forma como piensan las personas en una audiencia específica el ejemplo que les puse al principio era las personas por ejemplo en un periódico por todos los sistemas que han manejado alrededor de toda su vida piensan o tienen un lenguaje palabras específicas para ciertas cosas para ciertas acciones específicas que otras personas no pueden tener un caso bien concreto es que nosotros estamos haciendo un flujo de trabajo en que al final había un debate si poner un label solo era un label y eso generó un debate grande que diga aprobar o publicado para un periódico la palabra publicado es primordial generalmente tú dices publica mándalo a imprimir publica mándalo a la web publica publica entonces publicar es la palabra no la puedes cambiar pero en cambio para lo que el workflow realmente estaba haciendo era aprobar porque cuando tú pruebas algo tú lo puedes programar para que se publique después o sea no estás publicando como aprobar pero ese concepto para algunas personas que no es que esté mal pero ellos tenían un modelo conceptual ya bien definido por toda su experiencia previa y los hacía pensar de alguna manera específica y si tú les cambiabas esa terminología solo un level podía causarle grandes problemas pueden ser que se queden trabados no sepan qué hacer simplemente porque no entendían qué decía una simple palabrita usuarios en el flow de las actividades primarias si es que mi aplicación tiene que hacer bastantes cosas que es importante es mantener una ruta crítica la ruta crítica es ok mi acción principal lo que quiero es que suban una foto pero antes tienen que abrir tal pantalla y antes tienen que registrarse entonces tengo que concentrarme en diseñar mi aplicación para que esas tres pantallas una te envíe a la otra o por lo menos te sugiere irte a la otra mantenerlos en esa ruta los últimos cinco tienen que ver con Gestalt el principio Gestalt tiene que ver con lo que es la agrupación o la proximidad de las cosas cuando las cosas están aproximadas o agrupadas yo las identifico como un todo cuando yo veo muchas bolas de fútbol aglomeradas yo sé que hay alguien ahí entrando en el fútbol porque veo una pero cuando veo una bola de fútbol una de básquet o una de tenis no sé qué están haciendo tal vez deporte en general la agrupación de cosas con Gestalt me ayuda a ubicar o a hacerme una idea de qué me está tratando de decir en cada parte tamaños y colores de topografías ya lo había mencionado usar el contenido real evitar usar Loren Imsum que creo que también ya lo había comentado antes espacios en blanco como separadores de contenido eso creo que es mi truco favorito para diseñar a mí personalmente me gusta diseñar bastante con espacios en blanco para darle la percepción a las personas que tienen limpieza en una página web porque tienen espacio para poder respirar que no todas las cosas están aluminadas si ven la página de New York Times con todo el respeto tengo a New York Times hay demasiada información bien apretada entonces tú no sabes a dónde quieres ir y todo está tan apretado que no te dan ganas ni siquiera de leer nada porque todo está chiquito apretado y todo lo demás lo que hizo aquí por ejemplo el Boston Globe fue primero implementarlo las tipografías y también implementarlo el espacio en blanco la página se ve súper limpia se ve claramente a dónde quieren que yo haga clic cuáles son las noticias más importantes solamente por ponerme un tamaño y parece que fuera fácil de usar puedo tener mil contenidos puedo hacer scroll mil veces pero el solo hecho de tener espacio en blanco me da un sentimiento de que es fresca la página que es digerible bueno terminando estos son los cuatro libros que les he dedicado bueno se los recomendaría para que lo lean que la verdad me ha ayudado bastante en lo que es mi research todo esto acá el primero es The Design of Everyday Things de Donald Norman ahí hablan justamente del Norman Dorlap el ejemplo de la prueba de la puerta eso tiene que ver estrictamente con usabilidad aplicada en todos los planos cotidianos de la vida desde la ducha a la silla hasta la página web Steve Krog Don't Make Me Think justamente aquí habla de la metodología de user testing cómo iterar y cómo no hacer al usuario pensar mucho para tomar una decisión dentro de una página es súper recomendado Mobile First para las personas que quieren hacer algún sitio o una aplicación multiplataforma y bueno esto se sale un poco de la línea de lo que tiene que ver con diseño y desarrollo computacional es Design in Design de Kimia Jara que me parece el diseñador más chévere ha habido y por haber que el man habla sobre diseño conceptual en general y diseño industrial que es justamente los ejemplos que les puse al principio sobre el papel higiénico y la tasa de té bueno muchas gracias gracias